Bienvenidos a FAC Japan, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar del camino de la paz a través de dislocar a algunos miembros El Aikido es la más joven de todas las artes marciales del Japón se desarrolló apenas entre los años 30 y 60 del siglo XX por el sensei Morihei Ueshiba La palabra Aikido se forma con los kanjis de encuentro, el de alma o energía y el de camino por lo que esta palabra la podríamos traducir algo así como el camino del encuentro del alma o el camino del encuentro de la energía A diferencia de otras artes marciales, el Aikido no se considera un deporte es una disciplina que busca la paz interior del practicante a través de la disciplina y el buen trabajo filosofía que toma de la religión shintoísta y un poquito del budismo zen La práctica del Aikido requiere una estricta etiqueta para practicarlo se requiere utilizar un Aikidogi un uniforme muy parecido a un Karate Dogi pero a la altura de la cadera tiene un patrón de rombos En la escuela tradicional japonesa de Aikido el practicante va a vestir una cinta blanca hasta que se haga alrededor a su cinta negra pero en occidente aquí es muy diferente ya que muchas escuelas utilizan un sistema de colores para motivar a sus estudiantes dándole una cinta nueva cada semestre Los niveles de principiante como en muchas otras artes japonesas se conocen como Kyu y estas se cuentan de forma regresiva del 8 al 1 En Aikido cuando las mujeres llegan al nivel 3 de Kyu tienen el derecho a vestir Hakama un pantalón muy holgado y que tiene 7 pliegues muy marcados en el caso de los hombres tendrán este derecho hasta llegar al segundo Kyu Algo muy curioso es que al momento en que las mujeres tienen derecho a vestir Hakama ellas pueden elegir entre usar una de color azul o de color negra pero los hombres tienen que usar de manera forzosa la de color negro al obtener la cinta negra los niveles ahora se llaman Dan y se cuentan del 1 al 10 de manera progresiva cuando uno llega al primer Dan tiene que vestir su Hakama de color negro sin importar el sexo que sea y al llegar al nivel 10 de Dan se le otorgará una Hakama de color blanco pero tengo que decir que solamente los grandes maestros de Japón son los que obtienen ese nivel El Aikido es un arte marcial completamente defensivo pero igualmente se practican algunos ataques para poder simularlos y defenderse de ellos En Aikido existen 3 golpes el Ski que es un puñetazo de manera recta el Shomen que es un golpe tipo wadaña que va desde arriba hacia abajo y el Yokomen que es un golpe tipo wadaña que va al costado estos se pueden realizar con la mano desnuda o con armas al mismo tiempo también se practican agarres que simulan a un atacante tratando de someterte al comenzar la práctica del Aikido lo primero que se tiene que hacer es mostrar el respeto hacia el fundador Morihei Ushiba realizando 4 palmadas en su honor mientras está sentada en Seiza se realiza un pequeño calentamiento y posteriormente se observa la técnica que va a enseñar el sensei un alumno de confianza del sensei servirá como su uke o sea la persona que recibe la técnica y posteriormente el sensei como nage o sea la persona que va a realizar la técnica va a pedir un ataque o un agarre para mostrársela a los alumnos el fin del Aikido es neutralizar a su atacante lo más rápido posible por lo que la técnica va a acabar de manera muy rápida en un ukemi o sea un lanzamiento o un kyo que es el sometimiento de una persona al practicante del Aikido se le conoce como Aikidoka y a nivel internacional el Aikidoka más famoso de todo el mundo es Steven Seagal al cual tal vez recordarán por su serie de películas de acción muy cursis de los años 80 y en el terreno de los videojuegos también tenemos algunos cuantos representantes como Asuka Kazama de Taken Queen de Persona 5 y Kazumi Todo de King of Fighter eso ha sido todo por hoy ¿te gustaron estos datos? ¿tienes otros que compartirnos? tú dinos si te gustó este video regálanos una manita arriba suscríbete para más videos y no olvides darle click en la campanita yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción nos vemos en el siguiente FAQ Japan matane motivar para motivar a sus estudiantes sí, la verdad sentí muy bonito cuando me dieron esto pues parecemos niños chiquitos o sea, con coloritos así ajá, exactamente necesitamos este, refuerzos sí pero me gusta sí, aunque no le gusta tu senpai ¿ah no? no, tiene su video de la infantilización de la sociedad ah, de veras ¡ah, de veras! el senpai siempre que me dan algo muy infantil me acuerdo de él tengo que decir que se ve muy padre porque sí se ve muy maestro Jedi es de que este él ya es así todo anciano con su jacama blanca y nada más ahí viendo sus alumnos entonces sería práctico que las mujeres aprendiéramos a usar a hacer aikido sí, de hecho sí, lo promocionan mucho para las mujeres ajá y mi sensei tenía grandes y tres la esposa de mi sensei eran dos la sensei y el sensei la sensei él ya tenía un nivel más alto ella ya iba para quinto Q wow porque ella sí decía que ella sí estaba bien metida o sea que desde que entró sí dijo esto es lo mío ¡qué bonito! y nos contó que tenía su colección de armas de asaltantes esta se la quité ajá sí está pequeñita sí, está bien chiquita sí, está como a tu altura bueno, pero yo creo que yo creo que yo soy mamona entonces creo que así como uy o algo así sí ella me ha mandado a volar ¿en serio? quiero que sea mi sensei si puedo si puedo mandar a volar a Hugo Hugo no quiere el de la colita sí, sí, sí que ahorita está bien gordo sí, exacto ¿qué pasó? de hecho los Aikidokas profesionales se ponen muy gordos ¿ah, sí? sí, es que tal cual el Aikido como no es mucho movimiento ajá pues sí te pones gordo pero supongo que sí lo practicé seguido sí, eso sí sí, porque también tenía profesores que estaban súper flacos y nomás Hugo, dile lo que escribí en la hoja y unión se ríe uke literalmente significa el que recibe la técnica sí grandes revelaciones solo en FAKJAPAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!